Y yo sé que no soy perfecto Pero yo sin ti, de pena moriré Y la gente nos separó, pero el destino nos unió Son cosas de la vida Ya no llores vida mía, de tu lado no me iré Son cositas que nos pasan, son cositas del amor No estés triste vida mía, de tu lado no me iré Sin tu amor, sin tu cariño, yo de pena moriré Y ahora que te tengo mi amor Prometo no soltarte Te amaré y también te cuidaré Yo te quiero vida mía, yo sin ti no sé vivir Y hace que hemos discutido, no hay razón para llorar Yo te quiero vida mía, yo sin ti no sé vivir Sin tu amor, sin tu cariño, yo de pena moriré Y entre tantas sonrisas La tuya es mi favorita, mi amor Ya no llores vida mía, de tu lado no me iré Ya no llores vida mía, de tu lado no me iré Son cositas que nos pasan, son cositas del amor No estés triste vida mía, de tu lado no me iré Sin tu amor, sin tu amor, sin tu cariño, yo de pena moriré Prefiero intentarlo contigo Una y mil veces, una y mil veces Yo te quiero vida mía, yo sin ti no sé vivir Y hace que hemos discutido, no hay razón para llorar Yo te quiero vida mía, yo sin ti no sé vivir Sin tu amor, sin tu cariño, yo de pena moriré Y no te confundas, Cristo Federico Dímelo Dani Standard Generation, baby Porque esto es la diferencia